Y alza tus manos alto, de palmas al gran rey, dale la honra, gloria, todas para él. San José, San José, ruega por nosotros, ruega otra vez. Este es el coro del himno oficial del Día Nacional de la Juventud 2023, actividad que se llevará a cabo en el Estadio Nacional los días 8 y 9 de julio. Anthony Guido Navarro, más conocido como Tony, fue el ganador del concurso para interpretar la canción. Bueno, me siento como abrazado por Dios, aquí es donde me lo ocupaba y muy respaldado por él. El pensar en cantar frente a tantas personas, pues uno no deja de sentir como el susto. Yo tuve la oportunidad de estar en 2019 y había como 13 mil personas, ya tuve esa experiencia en la Teletón, pero ya el simple hecho de que sea en el Estadio Nacional, frente a tantos hermanos, pues es un reto. Y el reto más grande es no creérsela, porque el mensaje ahí lo que importa es el Señor, o sea, es llevar su amor. Y el reto, pienso yo, que más que pararse ahí, es poder pararse y decirle, Señor, todo esto es posible por usted, o sea, es por ti, como decimos en la Eucaristía, no, por él y en él. Este joven músico de 27 años de edad, vecino de Barrio Cooperativa, en San Isidro del General, fue uno de los 10 participantes en el concurso. Algo que caracteriza al DNJ es que siempre hacen un concurso para el himno, la oportunidad a jóvenes de Costa Rica para componer este himno. Y pues me etiquetaron en el concurso y yo pues con el tiempo fui pensando y no pensaba grabarlo, en realidad no fue como que vi, voy a comenzar a escribir algo, sino que de la nada un día iba en el bus y yo que enseñó a uno como que hay momentos en que lo asalta. Así de la nada me llegó una letra, una melodía, comencé a visualizar a muchos jóvenes y ahí comenzó la composición, que después ya terminé en mi cuarto, en mi estudio, donde con oración, viendo ya las pautas que ellos marcan para la composición, pues nació. Y lo grabé a capela, con guitarra y voz y lo envié a ver qué pasaba. Yo, Señor, si es suyo, pues ganará, si no, pues por lo menos también para apoyar, que ellos esperan, para poder elegir un himno, ahí tienen que haber propuestas. Y si al final todo el mundo piensa, no, mejor no, pues no hay himno. Entonces, lo mandé por obediencia al Señor y por también amigos y mi novia, que yo dije, bueno, no lo van a mandar. Y me dicen, no, pero está muy lindo, mándelo. Al final, pues obediencia y también a la inspiración de Dios, lo envié. Y a los días me llamaron para ganar sorpresa que había sido seleccionado como ganador. Tony tiene cinco años de dedicarse a la música. Tengo como cinco años, por ahí, inicié en el 2018, que lancé una canción que se llama Tengo un Dios. Y 2019 fue como ya el primer disco, el EP. En el 2020 íbamos con todo y con pandemia. Entonces fue como un detenerse, sí se lanzó una canción de Navidad, pero fue como una pausa. En el 2021 fue comenzar a pensar nuevos proyectos. Entonces, el 2021 hicieron la construcción de un estudio en mi casa y el 2022, el año pasado, era para retomarla, pero mi papá falleció. Entonces fue también un detenerse de toda la familia. Ya desde el 2023 dije, bueno, vamos con todo. Sentí que el señor me pidió renunciar a donde estaba trabajando, porque él me lo ocupó afuera. Y pues en fe, porque ahorita la economía, o sea, renunciar para dedicarse a todo esto, uno dice, bueno, está duro. Pero me pasó algo muy curioso, días antes de tomar la decisión, con un paréntesis, estaba yo pensando, Jesús, renuncio, no renuncio. Y de la nada llegó un señor y me dijo, yo trabajaba en un lugar donde teníamos cosas religiosas. Me pidió una medallita, se entró, tiene una medalla, tal, sí, aquí está. Agarró la medalla y me dijo, es mejor agarrarse de Dios que del trabajo. A mí nunca me ha faltado nada. Me pagó y se fue. Y yo, bueno, renuncio. Yo salí y para sorpresa salí concursos, salieron un montón de cosas, salieron un montón de puertas. Y salió lo de la canción del DNJ, que fue una gran sorpresa también. La verdad fue muy sorprendente ver cómo el señor va confirmando y va diciendo, es que aquí lo ocupaba. Y han sido cinco años que me estoy dedicando a la música, a componer y a grabar. Y pues a animar en diferentes actividades. El título de la canción y el tema completo se darán a conocer unos meses previos a la actividad. Además se trabaja en la recaudación económica para la producción musical. Por lo que si alguna persona quiere sumarse a colaborar, puede comunicarse al correo electrónico enlacesdnj.gmail.com o por medio del SIMPE móvil 8856-4191 con el detalle Innotoni.